Esto se llama Tanto a Dios. Homenaje, homenaje y recordando a el cantante de los ángeles negros, Germain y sus ángeles negros, esto que se llama Tanto a Dios. Tanto a Dios, vieron mis ojos, que ya no puedo llorar. Tanto amor, ni a tus enojos, ya nadie más puede amar. Si te vas, no habrá más lágrimas de amor, quedarán mis penas son, como yo. Si otra vez dices adiós, tantas veces te has vaciado, que una más me da igual. Hoy te irás, me mirás a Dios, y a mi corazón no volverás. Si te vas, este es el momento para que te largues a la, a la verlo. Ahora te puedes marchar, te puedes marchar. De verdad, no lamento que hoy, hoy, te tenga que olvidar, mamacita. Se vas, no habrá más lágrimas de amor, quedarán mis penas son, si otra vez dices adiós. Tantas veces, y tantas veces, y tantas veces te has marchado, que una más me da igual. Hoy te irás, me mirás a Dios, y a mi corazón no volverás. Ya no vuelvas jamás, ya no vuelvas jamás, ya no vuelvas jamás, ya no te puedo amar. ¡Gracias!